La banda estadounidense de Trash y Heavy Metal Metallica lanzó su sitio web en la plataforma de Sales Force con el propósito de acercarse a sus fans, y romper las barreras de comunicación para crear nuevas experiencias juntos. Metallica, en colaboración con la empresa Sales Force con Merce Cloud, presenta Metallica.com, donde podrá conectarse de mejor forma con sus admiradores alrededor del mundo y generar una comunicación más estrecha. Es una de las bandas de rock más reconocidas en el mundo, con 120 millones de álbumes vendidos y reconocimientos que incluyen 9 Grammy y el prestigioso Polar Music Prize de Suecia. En su constante búsqueda de innovación, la agrupación es una de las más sociales en línea, motivo por el que su nuevo sitio web ofrece una experiencia a nuevas alturas. Para mí la música se trata de conectar a las personas y compartir experiencias juntos, expresó Lars Ulbriz, baterista y cofundador de Metallica, a través de un comunicado. Agregó que vemos la tecnología como una forma de cerrar la brecha entre nosotros y nuestros fans y acercarnos. Por eso estamos entusiasmados de trabajar con Sales Force para crear nuevas experiencias de siguiente nivel para los fans. Con su nuevo sitio web, el grupo ofrece una vista única de los fans por medio de correo electrónico, móvil y las redes sociales, donde podrán crear contenido personalizado y experiencias para todos sus seguidores con el fin de profundizar la relación fan-artista. Las herramientas y funcionalidades que les proporciona la plataforma en línea facilitará la compra en línea, el acceso exclusivo a la venta de boletos, contenido y mercancía altamente depurados para todos y cada uno de sus seguidores.